Y ese es el ritmo y el sabor que te gusta y te hace bailar El pueblo y para el pueblo, Juan Carlos, el ángel de los secrados Oye morena si me quieres, porque no me dicen la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dicen la verdad Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dicen la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dicen la verdad Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Oye morena si me quieres, porque no me dicen la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dicen la verdad Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dicen la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dicen la verdad Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y que suene bonito angelito, que suene bonito compadre Eso Siéntelo, siéntelo Labroso Y esto se baila Se baila con el estilo Así Dale vuelta, dale vuelta, cuidado ¡Uy! 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 Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Si sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ahí nos vamos compita, ahí nos vamos Ya quedó el ritmo y el sabor que a ti te gusta, un puro ritmo sabrosito y movidito con baile Juan Carlos